En el mundo no quisiera Señor rescata mi alma, mila de estos leones Porque en boca de ellos no hay sinceridad Si en mi movimiento no se engaña Sabes no hay que vacay A cambio imagina mi leuda manga baja Nada hace daño Querrame hacerme, a escucharme tierra Ya, eso es algo que se puede improvisar en la casa Igual por al señor como una alabanza Cuando estamos orando, pero con música, ¿no? Ey, ey El hip hop, el hip hop tiene varias, varias ramas Está esto, que es los MCs Los que conocen como maestros de ceremonia Y están los bailarines Los que hacen que el maestro de ceremonia Pueda bailar, se pueda gozar Que, oiga, estamos en carne, locos No, no, no Dicen que estamos locos, ¿no? Para el mundo, para Dios, estamos cuerdos Dale Esto es popi, dale Esto es popi, eso es mi hermano Proye Para ustedes Es en otro CD, amigo El video está haciendo Una muestral, debe de hacer Es en un grupo que, aunque no hay A esta muestral ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos a la señoría! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos a la señoría! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!